El traslado del FIDE y hablando de otros vecinos, los del Junto Amorallado se oponen al traslado de la dependencia pública en este espacio y proponen utilizar otros lugares en la FIDE o INSS. Yo, evidentemente, respecto a las opiniones que han trasladado los vecinos de estas asociaciones, pero sí que hay algunas apreciaciones que me gustaría hacerles con este aspecto. Hay algunas afirmaciones en esa comunicación que no sé en qué se basan para hacerlo. Por ejemplo, que yo no tengo ninguna información sobre que el ministerio titular de este edificio esté dispuesto a accederlo. Sí que recuerdo una negociación que se hizo con el anterior mandato corporativo en la que hubo una discrepancia en cuanto al valor de ese edificio y que hizo que se tomara la decisión de que el ayuntamiento, por una cantidad que creo que eran unos 1.300.000 euros o 1.400.000 euros, no lo recuerdo, no se hiciera entonces con la propiedad de este edificio. Estamos hablando de que nadie regala nada. Ni lo regalaba antes ni creo que lo regalen ahora. Pero esa información en la que estas asociaciones dicen que la subdelegada de gobierno ha dicho, bueno, yo no tengo ninguna información, estoy con la subdelegada todos los días y luego no me he hecho ningún comentario a este aspecto. Por lo tanto, bueno, pues nosotros estaríamos encantados en negociar con el ministerio para obtener la posibilidad de uso de este edificio. Pero claro, es que parece como si fuera obtener la propiedad y al día siguiente entrar. En ese edificio habría que invertir una cantidad de dinero importantísimo, importantísimo, para adaptarlo para ese uso que nos proponen estas asociaciones. Dinero que en este momento en el CIDE está empleado. Es decir, restaríamos otra vez la capacidad inversora de este ayuntamiento si tuviéramos que hacer la adaptación del edificio para convertirlo en un edificio administrativo. También me llama la atención que durante todo este tiempo ha habido varios traslados, desde el recinto amurallado a otras zonas y parece que es ahora cuando se hunde el mundo. Cuando dicen ellos 200 que no son 200, son 180 trabajadores, pero además quiero hacer una apreciación. La mayoría de esos trabajadores no están en el recinto amurallado. Ya lo he dicho, fundamentalmente están fuera del recinto amurallado. Nos hemos referido a los trabajadores que están en obras, en urbanismo, en tráfico, en empleo, en innovación, que están todos fuera del recinto amurallado. Con lo cual, las apreciaciones que hace, en algunos momentos no son exactas. Y desde luego estamos haciendo todo lo que podemos por dar vida a otros edificios. Y desde luego lo he dicho, lo he anunciado y lo sé qué repitiendo. La misma necesidad que tienen los ciudadanos de tener atención dentro del recinto amurallado y los servicios de la administración local, la van a seguir teniendo. La misma. Por tanto, son muy poquitos los funcionarios que van a salir del ayuntamiento. Y la necesidad o la frecuencia con que los ciudadanos van a tener que seguir viniendo al ayuntamiento va a ser la misma. Porque todos los servicios con atención al público se van a seguir teniendo en el ayuntamiento. Preguntaba precisamente ayer la portavoz de Ciudadanos por esos otros edificios, de otras dependencias, que van a quedar vacíos. Sobre la cifra que estaba el otro día en torno a los 350.000 euros de ahorro. ¿De dónde sacan esas cifras? ¿Si tienen ya una estimación real? ¿Si tienen pensado vender los edificios? ¿Se han casado? Me hable usted de dos cosas distintas. Primero, ¿de dónde sale esa cifra? Pues esa cifra es una pena que yo la tengo aquí hoy. La semana pasada la tenía. Es un cálculo que se ha hecho de todo lo que cuestan los servicios y la seguridad de esos edificios. Y es una cifra, a ver, no es exacta, pero luego sí que se ha hecho una cifra estimada de todo lo que se ahorra. Todo eso es de, sumando los costes que hay en estos edificios por la diversificación de los servicios que hay que dar. Y que tengan que estar en distintas zonas de la ciudad. Yo le decía el ejemplo la semana pasada, en todos tiene que haber ordenanzas, en todos tiene que haber fotocoriadoras, en todos tiene que haber encuadradoras, en todos tiene que haber puestos de trabajo distintos. Y la calefacción, se tiene que haber con calderas distintas, con consumos distintos. Por tanto, eso es lo que nos ha dado la cifra, estimando lo que se consigna, lo que se está gastando en esos edificios. Insisto, sin ser una cifra exacta, la semana pasada lo tenía que ir, hoy no lo he traído porque... No, no, pero si no, la cifra me la sé, 335.000, pero yo digo el detalle. Teníamos un listado con el detalle de todo lo que se gasta hoy, lo que se gasta hoy anualmente en esos edificios. Por lo tanto, no es ninguna cifra especulativa, sino una cifra que se ajusta en lugar de vida a lo que se produce en la hora. No quiere decir eso que después, cuando se trasladen estos servicios al CIDE, no, no, pero es que el CIDE son 750.000 euros. Por tanto, sí, podemos contrarrestar estos 335, casi casi que ya tenemos la mitad de lo que podría costar el mantener el CIDE. Y segundo, sobre el servicio y el uso que se va a dar a los edificios que abandonamos, pues yo ya lo dije. Lo dije y lo mantengo. Es idea de darles uso, darles uso. Hay algunas ideas, poco avanzadas, pero hay algunas ideas con respecto a, concretamente, a dos de los edificios más grandes de los que disponemos. Los otros dos, pues ya lo dije también, son locales y, en este caso, locales que pueden ser incluso imaginados, porque no tienen mayor interés ni por la ubicación ni por arquitectónicamente, supongan nada, que pueden dar un interés al Ayuntamiento, sobre todo, soltando lastre de edificios y de propiedades que muchas veces al Ayuntamiento, que tiene muchas, pues ahí, además, que no tienen ningún control, que al final están en desuso y he estado visitando todas las instalaciones que me han enseñado y, desde luego, hay instalaciones en las que se ha gastado este Ayuntamiento una verdadera fortuna, una verdadera fortuna y que está incompleto de sus temas, se están deteriorando. Me sonaría de espacios como, por ejemplo, los que hay contiguos a la sala de estudio de San Lorenzo, los espacios que utilizaba para Motion Films, que son los estudios que me han gastado, como les digo, una cantidad de dinero increíble. Ya no voy a hablar de la dotación de material de lo que hay allí, de material técnico, de cámaras de grabación, de equipos de iluminación, de equipos de sonido, allí almacenado sin ningún control, sin ningún inventario que lo recoja. Les hablaría de espacios como, por ejemplo, los espacios que hay debajo de la Escuela Municipal La Senda. Tres plantas, tres plantas de 471 metros cuadrados, que están utilizadas como almacenes de todo tipo de trastos inservibles, inutilizadas. Les hablaría de termos de agua caliente, pero en cantidades importantes, de calentadores de aire, en cantidades importantes, de restos de exposiciones, allí almacenado, todo tirado de mesas, de sillas, de todo. Incluso he localizado, curiosamente, cajones con restos del Teatro de Armas. Tapicería, butacas, focos de iluminación de cristal y metálicos. O sea, pero sin ningún control, sin ningún cuidado, todo tirado. Todo para entrar con camiones y tirarlo. Tres plantas de 471 metros cuadrados y la otra, que está aquí, de unos 200 y pico, no llega a 300. Inutilizadas, inutilizadas. Solamente está utilizada la parte de arriba, la Escuela Infantil La Senda, la primera parte. He conocido más espacios. He conocido los espacios de la cárcel. Un espacio magnífico. Un espacio donde hay salas inmensas, previstas para hacer la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal de Música, la Escuela Municipal de Pico. Salas fantásticas, bien resueltas. Entonces, que está, el otro día cuando estuve, curiosamente, había llovido mucho y estaba entrando agua a raudales. Agua a raudales. Parece increíble que se hayan hecho inversiones tan potentes y tan importantes como las que se han hecho en esta ciudad, sin pensar nunca en un cometido. Tenemos las instalaciones vacías. Vacías. Entonces, cuando les digo que el inventario de las propiedades del ayuntamiento está sin hacer, estamos ya ocupándonos de ello, eso lo aseguro. Pues, eso. Espacios como el que puede dejar, en el barrio de la Luera, empleo e innovación. Bueno, espacios como puede dejar, donde la sección de tubos es tráfico, pues, son espacios fantásticos para desprendernos de ello y agendarlos y que tengan otra tuya. ¿Ha tenido respuesta del Ministerio de Educación, que llega a la reunión de la Escuela de Paz? Sí, hemos tenido respuesta. Y nos propusieron dos fechas en las que nosotros no podíamos asistir. Les hemos propuesto nosotros otras tres fechas para reunirnos. y nos han aceptado, bueno, el día, Fernando, el día 6 de marzo, ¿puede ser? Claro. Creo que es el día 6 de marzo. En la primera semana de marzo, la primera, segunda semana de marzo, hemos establecido cita con el Ministerio para hablar justamente de lo citar. ¿Y tendrán aquí a verbo o Ivana irá a Madrid? Creo que tendrán aquí a Madrid. El 4 de marzo. ¿La reunión sería con la propia ministra o con la...? No. No. Creo que es con la responsable de formación personal, la directora general de formación personal. Sí, con relación, estamos ya en cuaresma. 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 No.